Bueno, muchas gracias. Voy a empezar mientras aparece la presentación en pantalla. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan esta mañana. Muy valioso que hayan tomado su tiempo para participar en esta actividad. Y gracias a los organizadores de este intercambio, que espero que sea muy valioso para todos y todas. Ahí viene ya mi presentación. Sí, perfecto. Gracias, Carlos. Puedes poner la siguiente presentación. Filmina. Bueno. En el CENIGA, el Centro Nacional de Información Geoambiental, tenemos la misión de coordinar la gestión del Sistema Nacional de Información Ambiental y desarrollamos programas y proyectos que buscan fortalecer las capacidades del país en generación y uso de la información ambiental para la toma de decisiones. En esta filmina pueden ver nuestra imagen gráfica actual, la cual estamos trabajando en su mejoramiento. Esperamos que presentarles en una nueva imagen la próxima vez que nos encontremos. Siguiente filmina. Informar los avances nacionales y apoyar la toma de decisiones sobre políticas públicas para mejorar la gestión en esta materia, se está desarrollando el Sistema Nacional de Monitoreo de Cobertura y Uso de la Tierra y Ecosistemas, SIMOCUTE. El SIMOCUTE se constituye como la plataforma oficial de coordinación, vinculación e integración interinstitucional y sectorial del Estado costarricense para facilitar la gestión y distribución del conocimiento e información en materia de cobertura y uso de la tierra y ecosistemas. El objetivo del SIMOCUTE es dar a conocer el estado actual y los cambios de la cobertura y uso de la tierra, así como de los ecosistemas del país, proporcionando información periódica de alta calidad que permita evaluar el estado de los recursos del medio ambiente para la toma de decisiones políticas informadas sobre el manejo de la tierra, el mantenimiento de la calidad e integridad de los ecosistemas y el ambiente para las futuras generaciones y la generación de reportes de información a compromisos nacionales e internacionales. El SIMOCUTE permitirá la generación y divulgación de información normalizada sobre cobertura y uso de la tierra y ecosistemas. Para tal efecto, tendrá la potestad de establecer protocolos, estándares, metodologías y herramientas para homologar, asegurar la calidad, generar, analizar y reportar los datos y productos del sistema. El diseño de la plataforma considerará los mecanismos, herramientas y capacidades institucionales existentes para el almacenamiento y acceso de los datos en línea. Por favor, la siguiente diapositiva. En el marco conceptual del SIMOCUTE, se integran tres procesos o actividades relacionados que generan la información básica para describir el estado y los cambios de la cobertura y uso de la tierra y ecosistemas en el país, que a su vez apoyan el seguimiento de las políticas y la toma de decisiones sobre gestión de los recursos naturales. Estos procesos son el de clasificación de la superficie a evaluar, el inventario y registro relacionados y el mapeo de la tierra. La integración de los procesos es esencial y aumentar el valor y el contenido de la información del sistema en su conjunto. El primer proceso de clasificación es el proceso de agrupación de entidades similares en grupos o clases basadas en características comunes. La clasificación responde a qué es y este proceso produce los sistemas de clasificación de la cobertura y uso de la tierra y ecosistemas, junto con las definiciones y claves asociadas. El proceso de inventario y registro relacionados incluye dos subprocesos. Uno, lo que tiene que ver con el inventario, que es la aplicación de un conjunto de objetivos de métodos demostrado para cuantificar la cantidad, composición y o condición de una población de interés. Y el otro proceso es el que tiene que ver con registros espaciales y tabulares, tales como lo que son permisos de aprovechamiento de madera o registros de incendios forestales, en donde se proporciona un censo completo o casi completo de una población de actividad. En este proceso se trata de responder la pregunta de cuánto hay. Y el proceso de mapeo busca delinear la distribución geográfica, la extensión y los patrones de paisajes de las diferentes coberturas y usos de la tierra. El mapeo responde a la pregunta de dónde está. Siguiente diapositiva. Costa Rica inició formalmente el trabajo del desarrollo del Simocute desde la remisión formal de una directriz del Ministerio de Ambiente y Energía del 2015. Desde entonces, el CENIGA ha estado liderando el proceso de diseño del sistema. Este proceso ha sido de carácter participativo e inclusivo a las instituciones nacionales vinculadas con el monitoreo de la cobertura y uso de la tierra y ecosistemas. Y cuenta con el apoyo técnico y financiero de iniciativas internacionales relacionadas con el tema. Entre las que destaca el apoyo de FAO, gracias a quienes estamos hoy aquí. El Servicio Forestal de los Estados Unidos, el Forest Carbon Partnership Facility, el Banco Interamericano de Desarrollo, el CATE y el PNUD. Y ahí en la filmina pueden ver la lista de los actores que han estado participando en este proceso. A continuación, siguiente diapositiva. Debido a que el diseño del Simocute se lleva a cabo de forma participativa y utilizando como base los sistemas iniciativas que ya existen o que están en desarrollo, se establece un mecanismo para elaborar las propuestas de los distintos elementos que integran el sistema. Este mecanismo consiste en diferentes niveles para establecer lineamientos generales y tomar decisiones. y la conformación de mesas y submesas técnicas, temáticas y o grupos de trabajo para preparar e integrar propuestas específicas para diferentes temas. Este mecanismo se visualiza en la figura que tienen en la pantalla. Esto ha sido durante la etapa de diseño, lo cual va a evolucionar a una etapa de implementación una vez que tengamos el decreto que les voy a hablar más adelante. Dentro de este esquema de trabajo, dentro de la mesa técnica temática de elementos técnicos del sistema de monitoreo, ya se ha establecido una serie de submesas, entre las cuales está la de clasificación de cobertura y uso, inventario forestal nacional, la otra de inventario de tierras agropecuarias, otra de monitoreo por puntos, otra mesa de mapeo, otra mesa de registros tabulares y espaciales, y otra mesa de integración de otros sistemas al Simocute. Siguiente diapositiva, por favor. Ahorita van a haber varias diapositivas con fotografías de las actividades que hemos tenido dentro del marco del Simocute. Si las puedes ir pasando lentamente mientras les voy comentando. Hemos estado trabajando mucho en lo que es el tema de comunicación a través del sitio web del Ministerio de Ambiente y Energía. Aquí pueden ver una serie de actividades que se han reportado, que se han hecho en el marco del Simocute. Carla, si puede seguir pasando, por favor. Gracias, ahí estamos. Nada más les estoy enseñando un poco de la agenda que hemos tenido. Ha sido bastante activa durante este año, tanto en talleres como mesas de trabajo técnico, capacitaciones, reuniones de intercambio. Esta es la segunda reunión o webinar que participo organizado por FAO. Anteriormente estuvimos apoyando a los colegas de Ecuador en un proceso similar. Y aquí pueden ver otro tipo de trabajo de campo. Ahí también van a encontrarse los expertos de FAO, los expertos de servicio forestal, que nos han estado apoyando en todo este proceso. Y así como los funcionarios de las instituciones que participan dentro del proyecto del Simocute. Por ahí también estaba una fotografía mía y de Carlos, que está aquí conmigo, que es del SINAC. Y las demás instituciones que están involucradas. Bueno, muy bien. A continuación les voy a hablar un poco del marco legal que regula el Simocute. Adelante la siguiente diapositiva. Primero me gusta recordar que en Costa Rica tenemos el artículo 50 de la Constitución Política, que indica el derecho que tenemos las y los costarricenses de disfrutar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Considero que este mandato institucional, constitucional, ha permeado en la idiosincrasia del costarricense y nos ha facilitado en cierta medida el desempeño del país en materia ambiental. Siguiente diapositiva, por favor. La institucionalidad del sistema monitoreo de cobertura y uso de la tierra y ecosistemas está integrada por el Ministerio de Ambiente y Energía para los temas relacionados con bosque y ecosistemas, el Ministerio de Agricultura y Ganadería para los temas relacionados con agricultura y otros usos, y el Ministerio de Justicia y Paz, quienes integran el Instituto Geográfico Nacional, institución responsable del Sistema Nacional de Información Territorial. Siguiente diapositiva. El CIMOCUTE es parte del Sistema Nacional de Información Ambiental, el cual es coordinado por el Ministerio de Ambiente y Energía, y ese está integrado a los siguientes sistemas nacionales de información. Uno de ellos es el Sistema de Estadísticas Nacionales, el CEN, del Instituto Nacional de Estadística y Censos, y el Sistema Nacional de Información Territorial, del Instituto Geográfico Nacional, que es parte del Ministerio de Justicia. Estas instancias generan los protocolos y estándares que se deben cumplir en Costa Rica en sistemas de información estadística e información georreferenciada. Siguiente diapositiva. Esto que va a salir en pantalla es un esquema de las principales normativas del Sistema de Monitorio de Cobertura y Usos de la Tierra de Ecosistemas que se han identificado y que da la competencia de base para la construcción del SIMOCUTE. Primero, del lado del Ministerio de Ambiente y Energía, contamos con la Ley Orgánica del Ambiente, que es una ley marco, que establece toda la estructura legal en el tema de ambiente en el país, y por otro lado está la Ley de Diodiversidad, que menciona temas de monitoreo e identificación de ecosistemas, la Ley Forestal, que menciona temas del Inventario Nacional Forestal. Por otra parte, del lado del Ministerio de Agricultura y Ganadería, está la Ley de Fomento de la Producción Agropecuaria, que es como, digamos, la Ley Orgánica del Ministerio de Ambiente y del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Por otra parte, la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, le da la competencia al MAC sobre este tema. Y esta ley del Instituto de Transferencia de Tecnología, para resumir el nombre, también da competencias importantes en temas de sistemas de información y monitoreo de cobertura y uso de la tierra. Por otro lado, el Ministerio de Justicia y Paz tiene la Ley de Creación del Instituto Geográfico Nacional, que como pueden ver es de 1994, de bastante tiempo atrás. Y en el 2013 fue que crearon el Decreto del Sistema Nacional de Información Territorial, que da todas las competencias de ordenamiento geoespacial del país. Y por último, tenemos la Ley del Sistema de Estadística Nacional, en donde se contempla toda la estructura del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Tenemos un documento también, con un análisis legal mucho más profundo, esto es un breve resumen, pero hay una gran cantidad de normativa que se ha tenido que consultar e integrar en este proceso. Siguiente diapositiva. Y ahorita estamos trabajando en un decreto, un nuevo decreto para Simocuti, en el cual está integrado por estas instituciones, y se establece la creación y estructura de la operación del sistema y se definen los roles y mecanismos de gobernanza. Esto ha sido un proceso complicado, el cual se vio afectado por el cambio de gobierno en nuestro país en mayo de este año. Se requiere el apoyo político por parte de los tres ministerios para llevarse a cabo y se está desarrollando una estrategia para alcanzar esos acuerdos. Los retos que tenemos sobre este proceso es definir una estructura de gobernanza tripartita entre MINAE, Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Instituto Geográfico Nacional para lo que es las tomas de decisiones a nivel ejecutivo. Y también requerimos priorizar en la agenda política de los ministros de Agricultura y Ganadería y los ministros de Justicia para que podamos avanzar más rápidamente en este proceso. También les puedo compartir la última versión del decreto o les puedo estar informando sobre cómo va este proceso. Francesca también nos ha apoyado bastante en esto. Y Carla, por supuesto. Siguiente diapositiva. En el tema de arreglos institucionales, Simocute se ha conseguido como un sistema que integra acciones y productos de monitoreo generados por diferentes instituciones y organizaciones de manera independiente y descentralizada. Y son esas instituciones las que elabora la información atendiendo sus mandatos, de acuerdo a la legislación nacional, los decretos, lineamientos, entre otros. La vinculación entre esas diferentes organizaciones relacionadas con el monitoreo, la forma en la que se proveerán los datos e información, la integración de los mismos para generar productos específicos y reportes, así como los mecanismos para la divulgación de los datos e información, requieren arreglos institucionales claros que permitan a las diferentes instancias el trabajo conjunto en el marco de la reglamentación que las rige. Estamos visualizando un, digamos, esquema en donde se pueden ver los diferentes tipos o temas que hay que trabajar en acuerdos o arreglos institucionales. Por ejemplo, en la parte de articulación interinstitucional, necesitamos mejorar la normativa con el desarrollo del decreto del Simocute, pero también garantizar los flujos de recursos e información, que muchas veces la normativa limita ese traslado de recursos, que hay una institución que logró acceder a ciertas imágenes o a cierto tipo de información, no tiene una limitación de compartirla debido a temas administrativos, presupuestarios, y no hay como un traslado de conocimiento entre toda la institucionalidad. Esto requiere mejorar los esquemas normativos, ¿verdad? Por otro lado, además de mandatos y roles claros, las instituciones deben contar con los recursos humanos, técnicos y financieros suficientes para el cumplimiento de sus tareas. Y esto debe reflejarse en los planes operativos institucionales y los presupuestos respectivos. Por otra parte, los arreglos institucionales, en los que trabajamos muy fuertemente dentro del Simocute, están enfocados en temas técnicos. Como ustedes vieron, se diseñó toda una estructura de trabajo en donde se abordan temas, en este caso clasificación, monitoreo por puntos, mapeo, y otro montón de temas que requieren una coordinación entre las diferentes instituciones para que todos estemos en la misma página, trabajando con objetivos comunes y compartiendo la información que sea útil para todas las instituciones. Por otra parte, el tema del reporte a organismos internacionales es fundamental en estos procesos, tanto que nos motivan a realizar nuestro trabajo, como que nos llevan el monitoreo, el seguimiento, la evaluación de lo que estamos haciendo. En este caso, el Simocute vendría a apoyar procesos como los NAMAS, el proceso de reporte de red, la definición de los niveles de referencia, también los procesos de reporte de los NDCs, de las contribuciones nacionalmente determinadas, y por supuesto, otros esquemas, no específicamente relacionados con temas de monitoreo, de cobertura, sino que al integrar el tema ecosistemas, también podemos hablar de las metas Aichi y otros temas en los objetivos de desarrollo sostenible. Es una integración que tanto a nivel internacional estamos tratando de lograr a través de este sistema para que la información sea cada vez más útil, seamos cada vez más transparentes y podamos demostrar el cumplimiento de nuestros objetivos. Y por supuesto, un arreglo institucional importante tiene que ver con la plataforma tecnológica, con el flujo de la información y la interacción con los usuarios. Flujo de información, nos referimos a cómo la información se obtiene en el sistema y se gestiona, cumple con los estándares que definen los sistemas nacionales de información que les comenté anteriormente. Todo eso tiene que estar supervisado y fluyendo constantemente. Y por otro lado, los usuarios de esta información tienen que tener esta información accesible, tienen que tener facilidad de consultar, si tienen dudas y si quieren conocer cómo son los programas en donde se genera esta información. Eso es importante que esté definido a través de un arreglo institucional eficiente. Y es un reto fundamental en este momento. Siguiente diapositiva, ya para ir cerrando, nada más rápidamente, lo que sigue es un ejemplo de un proceso en donde estamos trabajando para el inventario de cobertura de uso en la tierra a partir de la interpretación visual de puntos de muestreo. Entonces tenemos discusiones en las mesas de Simocute donde cómo es que debemos trabajar estos sistemas de monitoreo por puntos, que es una evolución a la forma como actual, como se había venido desarrollando los inventarios, ¿verdad? para pasar de un esquema como el que teníamos antes en donde analizábamos información gracias a un proyecto puntual para un periodo específico a un esquema de monitoreo en donde tengamos información constante de lo que está pasando en nuestro país. Y esto, por supuesto, para la toma de decisiones. Siguiente diapositiva, por favor. Nada más quería darles un ejemplo de cómo estos procesos nos apoyan en las políticas para disminuir específicamente emisiones forestales. Todo lo relacionado con RED. Costa Rica ha desarrollado esquemas de pago por servicios ambientales, un esquema de atención de denuncias, un sistema de control de incendios, buscamos la trazabilidad de los productos forestales, lo que se llama el control de tala y legada con la participación de la sociedad civil con los covirenas, proyectos de reforestación, sistemas agroforestales. Pero esto queremos innovar porque ya hemos logrado tener un desempeño y para poder incrementar marginalmente nuestros resultados en temas de emisiones forestales, necesitamos generar nuevas iniciativas. Y para eso necesitamos también que el Simocute nos provea de la información para poder desarrollar estos proyectos, como lo que es el monitoreo del cambio de uso en cultivos específicos para promover cadenas productivas bajas de emisiones y libres de deforestación. Que hay un proyecto que se está desarrollando en donde se pueda demostrar a través del monitoreo que estos productos vienen de fincas sostenibles y puedan tener algún tipo de diferenciación en mercados internacionales. Por otro lado, lo que es manejo de bosques secundarios, gestión sostenible de bosques maduros, restauración y rehabilitación de los de hábitats e infraestructura verde para reducción de riesgos de desastres naturales. Son nuevas estrategias, nuevas políticas que estamos desarrollando y que el Simocute viene a apoyar para que cuenten con la información básica necesaria y se pueda medir su desempeño. Ya la última diapositiva es la siguiente. Como ustedes han podido observar en esta presentación, en Costa Rica tenemos en nuestras manos un proceso muy ambicioso para el monitoreo de la cobertura y uso de la tierra y los ecosistemas. No ha sido fácil llegar hasta donde estamos actualmente y esperamos pronto tener resultados más concretos que nos permitan avanzar con el cumplimiento de nuestros objetivos. Estamos muy interesados en poder apoyar este tipo de procesos en los demás países de la región y aprender de sus experiencias para mejorar también nuestro sistema. Muchísimas gracias por su atención. Gracias.